El Intendente Pablo Caran Murillo aseveró que no dará declaraciones sobre la denuncia al Director Municipal de Tránsito por acoso sexual, laboral, hostigamiento y persecución laboral. Por otra parte, brindó detalles de las obras que se llevan adelante en todo el departamento, la situación de Bella Unión y la nueva luminaria del Matías González. No, eso vamos a operar las declaraciones que ya le hicieron y cuando tenga el informe de jurídica, ahí vamos a ver la medida a tomar. Hablando de lo que son las obras, Pablo, ¿recorriendo? Sí, recorriendo, anduvimos recorriendo la calle Blandengue, que está quedando muy linda, dimos una pasada ya por el bypass y ahora venimos de la continuación de la avenida del cementerio en los laterales. Estábamos hablando recién fuera de cámara, el tema de la ciclovía, ¿cómo está? ¿Qué continúa? Se sigue trabajando, esperemos que en poco tiempito ya quede pronta. Realmente es maravilloso, invito a la ciudadanía de Artigas que de tardecita se dé una vuelta, le ha cambiado la entrada a Artigas en forma interesante. La iluminación moderna. La iluminación moderna, la iluminación también se está poniendo en convenio con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en la entrada de Bella Unión, que es una entrada oscura, cerca de 40 picos, acá en Javier de Viana 23, que quedaba muy oscuro, no hay veredas en la calle, sequeira y campamento. Hablando de iluminación, ¿no podemos dejar de tocar el tema de la iluminación del estadio? Vieja aspiración de los futboleros, de nosotros los futboleros, y bueno, esperemos que antes de diciembre ya estar trabajando la empresa sea una realidad. ¿Ya están desmontando lo que son las columnas viejas, con la iluminación vieja, la nueva ya llegó? Ahora pienso ir allá, nosotros vamos a hacer la parte de, para poner los caños por abajo del alumbrado, y la empresa, según nos dijeron, en el correr de esta semana ya empiezan a desmontar, y bueno, después vendrán al foco. ¿Esto quedará pronto para poder jugar la Copa Ofi con la selección? Esa es nuestra aspiración, si no, eso nos va a complicar bastante. Hoy tendría que venir Cipriani al departamento, y al final no llegó, ¿hay algún comunicado oficial? No, era ayer, cuando despegado venía con el general Mario Rebollo, el jefe del hospital militar. Primero íbamos a Bella Unión, cuando estábamos para salir, el avión no pudo pegar por la lluvia de Montevideo, y quedó para el 10 de noviembre, no me acuerdo de la fecha, pero el primer día de noviembre va a ser. Yendo a la parte de Bella Unión, ¿cómo está la situación allá con la crecida del río? Bueno, viene creciendo en forma constante, más rápido que lo habitual, tenemos unos 73, voy hasta las 7 de la mañana, auto evacuados, muy pocos evacuados, eso nos da tranquilidad, y bueno, al tener el conocimiento de a medida que va creciendo el río, la zona que va afectando, nos facilita enormemente el trabajo. Acá yo quiero destacar el trabajo de la gente del MIDE, bueno, la Intendencia, los compañeros de Bella Unión, el Ministerio de Transportes, el Ejército y la Policía.